El miércoles de esta semana, en un avión C-130 Hércules, la Fuerza Aérea de Chile trasladó hasta la ciudad de Antofagasta miles de litros de agua con el propósito de mitigar las consecuencias del corte en el suministro de ese vital elemento que afecta a esta ciudad del norte. Medios humanos y aéreos de la institución, junto al Ejército, la Armada e INACH, realizarán durante las próximas semanas la campaña científica antártica Glaciar Unión con el propósito de apoyar el programa de ciencia del Instituto Antártico Chileno además de desarrollar la exploración terrestre y aérea en la profundidad del continente antártico. Durante los últimos días, el Servicio Aerofotogramétrico y el Grupo de Operaciones Espaciales recibieron la visita de estudiantes de los colegios República de Siria, ubicado en Ñuñoa y Parque Asunción de la Comuna de Conchalí, ganadores del concurso escolar geoespacial realizado en la muestra Open Fatch 2023. En dependencias de la Academia de Guerra Aérea, se realizó la ceremonia de despedida de los oficiales superiores, quienes se acogieron a retiro después de haber cumplido una impecable carrera militar de más de tres décadas de servicio a la Fuerza Aérea y al país. ¡Gracias!